¿Eres tú, Ana Lucía? No puede ser. Marcelo Salvatierra junto a las hermanas a Ana Laura y a Ana Leticia Álvarez de Castillo. Esto es imposible, son idénticas, Ana Lucía. No lo entiendo. Resultando también heridas las niñas Ana Leticia Álvarez de Castillo y Ana Laura Álvarez de Castillo. Así como la de San Juan. Ay, Santiago. Si supieras todo lo que acabo de descubrir. ¿Cuánta razón tenías al decirme que Soledad ocultaba algo? ¡Eso es un gran pasillo! ¡Eso es un gran pasillo! ¡Casi! Sí, sí! ¡Eso es un gran pasillo! Gracias por ver el video.